Música Bueno amigos, que tal, como les va? Bienvenidos a este último día en la semana para Sembrando al Amanecer se pone en marcha la Expo Rural de Jesús María, gran presencia de cabañero genética destacada de bovinos, de los productores que trabajan en el centro norte de la República Argentina además, gran muestra estática y capacitación, no se pueden perder esta exposición que se va a extender hasta el día domingo allí en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María ustedes pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla nos pueden seguir en las redes sociales, en el Facebook somos Sembrando Noticias en el Twitter, arroba Info Sembrando, en Instagram para las mejores fotografías de los eventos y del sector agroalimentario también en nuestro canal de Youtube y en nuestra página web Sembrando Noticias.com nos vamos a ir ahora a los datos de actualidad, de los precios de referencia, cereales y oleaginosas y de la mano del portal GanadosYCarnes.com En Facit creemos que no hay nada más importante que la salud de tus cultivos Así en el campo como en la vida, lo que más nos importa, mejor lo cuidamos Facit, a la altura de tus necesidades Abelardo Cufia, agricultura de precisión Responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia Porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud Jornada, campo del IPCBA en Vietma, Río Negro Potencialidad de ganadera en los Valles Patagónicos Miércoles 26 de Septiembre Establecimiento San Pedro Ruta Nacional 3, kilómetro 985 y medio A 18 kilómetros de Vietma Participa el INTA Entrada gratuita, cupos limitados Infórmese de inscripción en www.ipsba.com.ar O al 011-5353-5090 Representantes de Bolivia de la empresa Facit Estuvieron en la gran fiesta en la planta de la firma En Laguna Larga, nosotros pudimos dialogar con ellos Y esto nos decían Nosotros somos un brazo comercial extendido a través de los vendedores de Facit en Bolivia En Bolivia había que cumplir un requisito que era registrar los productos Los conseguimos y ahora estamos haciendo la gestión comercial La gestión comercial dentro de la política de Facit es de la fábrica al productor Y eso es lo que estamos replicando en Bolivia ¿Cómo llegan estos productos de Córdoba al exterior? Bueno, lo hacemos todo vía terrestre Mandamos todo producto vía terrestre Con la autorización de lo que es la empresa que está en Bolivia La logística está muy fácil de hacer Y la verdad que los dos países se complementan muy bien El producto es de muy buena calidad A mí me parece que en Bolivia estábamos utilizando de todo Habían productos y productos y había vendedores y vendedores Con esta fuerza que le da Facit Prácticamente pone un depósito en Bolivia Y entonces el productor accede a productos Con prácticamente la fabricación propia para el productor en todos los productos Tenemos ocho productos registrados en Bolivia Y los ocho los estamos vendiendo satisfactoriamente bien Por lo pronto es baja porque no es fácil entrar a un mercado con tanta competencia Pero por los resultados de calidad y la satisfacción que está teniendo el productor Esperamos que a corto plazo tengamos mucha más participación del mercado ¿En qué zona de Bolivia está en el mercado? En Bolivia la parte agrícola está basada en los llanos En las partes bajas que es de Santa Cruz de la Sierra Y un poco parte de frontera del Chaco de Argentina y Bolivia Así que estamos hablando de un área de 3 millones de hectáreas en Bolivia En Soja hacemos 2 millones y media Entonces ese es el target Ese es el objetivo de todos nosotros Llegar a lo más alto que podamos Bueno, esta nueva planta por lo que es con agentes biológicos Impulsa mucho lo que vaya a ser en Bolivia la producción orgánica La quinoa, la chía, el sésamo, el garbanzo O sea, muchas producciones que no teníamos O sea, se utilizaban los químicos, no era permitido Estaban queriendo etiquetar como productos orgánicos Pero no tenían una alternativa biológica Para controlar enfermedades e insectos Y me parece que FASID ahora se pone en primera línea Y es una buena herramienta para el productor Que tenga que tener otra alternativa de producción Además de la producción extensiva Esta intensiva orgánica, ¿no? O libre de pesticidas por lo menos Hay mucha aceptación porque un poco el productor argentino Está muy abierto a lo que es Las nuevas tecnologías Y principalmente si viene con grandes beneficios Hoy en la Argentina Nosotros estamos trabajando libre De lo que sería Nonilfenol, por ejemplo Que es muy peligroso Para el aplicador Para el productor y para el campo Entonces en la Argentina Se está haciendo mucho hincapié en eso Y nosotros desde acá de FASID Trabajamos en eso, ¿sí? Todo lo que es biológico Sería algo que ya funcionaría Sin lo que la gente común llama el veneno ¿Sí? Tendríamos resultados muchos mejores Productos de mejor calidad Y aparte de eso Libre de enfermedades, ¿no? En FASID creemos que no hay nada más importante Que la salud de tus cultivos Así en el campo como en la vida Lo que más nos importa Mejor lo cuidamos FASID A la altura de tus necesidades Abelardo Cufia Agricultura de precisión Responsabilidad Calidad Creatividad Experiencia Porque lo que hacemos Lo hacemos con pasión Abelardo Cufia De la precisión A la exactitud Jornada Campo del IPCBA En Vietma Río Negro Potencialidad de ganadera En los Valles Patagónicos Miércoles 26 de septiembre Establecimiento San Pedro Ruta Nacional 3 Kilómetro 985 y medio A 18 kilómetros de Vietma Participa el INTA Entrada gratuita Cupos limitados Infórmese e inscripción En www.ipcba.com.ar O al 011-5353-53090 Desde una nueva jornada Del Instituto de Promoción De la Carne Vacuna Argentina Desarrollada En la localidad De Tres Arroyos En la provincia De Buenos Aires Dialogamos Con Jorge Torell Y nos cuenta La experiencia De este Primer embarque De carne bovina A Japón Creo que me cuentas Un poquito la experiencia De cómo fue Este primer embarque A Japón De qué se trató Y es el puntapié Para qué Bueno, la información Que tenemos Es que Friorífico Fridebi En asociación Con una compañía japonesa Hicieron un primer embarque Vía aérea De cortes de alta calidad Enfriados Valores No tengo exactamente Los valores Pero valores superiores A los que registra Hilton Con lo cual La experiencia Es muy buena Ellos están pensando En desarrollar Mucho más Su ganadería Específicamente Para atender Este mercado O sea La idea Que Va a prevalecer Me imagino Es Por ahí Generar un círculo virtuoso Del otro lado De la barrera En la cual Podamos contar Con un stock bovino Y por supuesto Hay una sola fábrica Habilitada Hoy por hoy A Japón O con las condiciones Pero probablemente Esto genere Una afluencia De inversiones Que generará Digamos El mercado Japoneso Es muy Atractivo Para nosotros La posibilidad De que se Crezca también La industria Frigorífica Beneficiando también A los habitantes De esa zona Porque La integración De cortes Con el mercado Interno Va a ser De una forma Excelente Bueno Fridebi Está en Viedma Es un frigorífico Cooperativo Que pertenece A Coninagro Y bueno Es una de las plantas Que está habilitada Para la Unión Europea Está en la lista De Estados Unidos O tiene El nivel De exportación De Estados Unidos Por supuesto No está abierto Y fue habilitado Por los inspectores Japoneses Para poder exportar A ese país Está en la región Por detrás de la barrera Dentro de la Patagonia En Viedma Es la apertura De un mercado Que va a ir creciendo Por supuesto Que el crecimiento Es más lento Porque no podemos Utilizar toda Nuestra hermosa geografía Y donde más Producción de carne Hay Pero bueno La cuestión es que Se abre una expectativa Para esa región Del país Se abren expectativas Para los productores Que pueden diversificar Su producción ¿A qué me refiero? A que no solamente Van a producir carne Para ese sector Sino que van a poder Exportar Con mayor valorización E incluso Estamos hablando De Río Negro Que tiene Otras producciones Economías regionales Que se van a ver Favorecidas Con una alternativa A cuando los precios Internacionales De otros productos Estén por debajo Va a haber Un sostenimiento Digamos De esas economías La carne ovina También está Unido a eso Por supuesto Yo me olvidé de decirlo En realidad No tengo mucha información De carne ovina Pero los productores Ovinos Están muy esperanzados En que esto va a generar Una muy buena Una muy buena Digamos Valorización De sus productos Bueno cerramos Así esta nueva entrega De Sembrando el Amanecer En el último día De la semana En por supuesto Días y tiempos Agitados Para la economía A nivel nacional Y que repercuten E impactan Directamente En el sector Agrícola Ganadero De nuestro país Queremos decirles Que están todos Invitados Ustedes A participar Mañana De nuestra Edición Ampliada De Sembrando Federal Con todas las novedades De los últimos días En el sector Más dinámico De la economía Nacional Por este mismo canal A partir De las 13 horas Ustedes pueden estar En contacto Con nosotros Durante todo El fin de semana Los datos Que figuran en pantalla Nos pueden seguir En las redes sociales También En las páginas web Que tienen que ver Con las Novedades Y las noticias De actualidad Sembrando Noticias Punto com También Ganados Y Carnes Punto com Para la Noticia Específica De lo que sucede Con las carnes En la República Argentina Hemos llegado Al final Diciéndoles A todos ustedes Que tengan Un excelente Fin de semana Y nos volvemos A encontrar El próximo lunes Que la pasen Muy bien Novedades Novedades ¡Gracias!